Música Epa Jaimito, ¿cómo estáis? Yo Rubén Después del divorcio de ese chico te veo mal, te veo con mala cara, ¿qué es lo que te pasa? ¿La querías mucho o qué? Tengo día a día que no duermo, el viernes y el sábado no duermo Sí, me imagino que vos la querías mucho, ¿no? No duermo porque se me llevó hasta la cama No duermo, el viernes y el viernes y el viernes Señor, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Voy para Maicao Miguel Mohambo ¿De dónde vienes? En el caño de la playa El Machorro Y vamos ¿Qué es lo que te pasa? ¡El corriente! ¡Ayúlpate, mi amor! ¡Ayúlpate! 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 Y vamos a pescar como pescan los llaneros. ¿Cómo pescan los llaneros? Con chimú. ¿Cómo así? Bueno, usted haga una bolita de chimú y se la lanza en el río los pescados. Y los mata intoxicados. No, 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 compadre. Porque el pescado de chimú no sabe qué es y lo muerde. Y cuando él sale del agua para escupir, a él le oye ese coñazo. ¡Pum! 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 ¡Pum!